¡Gracias por ver el video! Les estamos llevando este video Ya que el día de hoy, bueno, mi nena Una de mis nenas, ¿verdad? Está cumpliendo tres añitos Y no habíamos planeado hacer nada, ¿verdad? Pero luego mi mamá dijo, bueno, hagamos unos tamales Y para disfrutarlos para el almuerzo, decía ella Y ahí pueden ver ustedes que en este momento ya está envolviendo los tamales Ahí está mi mamá y yo quiero que ella también Platique un momento con ustedes en esta hora Hola, buenas tardes, buenos días, no sé en qué hora estamos, ¿verdad? No me ha dado la hora por estar preocupando, sacando esos tamales, ¿verdad? Dios les bendiga Bendiciones para todos Y esperamos en Dios que a usted le guste nuestro video Que estamos llevándolo juntamente en su hogar Donde esté, donde la va a ver, ¿verdad? Y ya que este pues es un parto de la bendición de Dios Poder en este momento estamos preparando Hace tres años, pues, de veras, para uno de madre Un poco costoso, pues, tampoco la vida de una mujer Pero a la vez, cuando los niños cumplen años Uno tiene un recuerdo, tiene un recordatorio, ¿verdad? Y dice uno, tal día que Dios me salvó Y Dios me ayudó a través de la lucha que llevaba, ¿verdad? Dios les bendiga A todos más compartiendo con los amigos, con los hermanos también También donde esté usted en su trabajo O donde la va a ver este video Cuando la va a tomar Y que usted espere en Dios Que vean, pues, como los hijos de Dios Dios nunca nos dejó solos Yo, como acaba de decir Andrea Dice, yo, pues, en el nombre de Jesucristo Vamos a preparar los tamales a la niña Aquí, pues, la estamos haciendo con cariño Con amor, los tamales Para que disfrutemos junto a la familia, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de carne de pollo Y también tengo como unos 25 de cerdo Yo le dije, yo, a ella lo vamos a preparar bien Poquito, pero que nos sale rico, ¿verdad? Ya que el tiempo de hacer los tamales Se lleva un poquito de tiempo Pero a la cual también cuando uno los hace Pues la disfruta y bien Porque lo va a hacer a su manera No es igual como comprar Y usted ahí tiene que estar Comprando O si es uno que le gusta disfrutar tamales Como su servidora Tiene que comprar cuántos tamales Para toda su familia Pero cuando algo los prepara Pues se los come a uno A su gusto Y también cuánto uno quiere comer, ¿verdad? Bendiciones a todos en este momento Acaba de decir De que para nosotros es un gozo Y un felicidad Poder ver a la nena Esther Griselda Esther Ya tres años de vida Ya está bien bonito Aunque está bien travesita la nena Pero ahí la tenemos, ¿verdad? Y qué sería para Andrea Para nosotros Si cuando ella hace tres años No hubiera ella Nacido su nena normal O ella hubiera pasado algo ¿Cómo lo sentiría a nosotros, verdad? Estos tres años Triste Una tristeza Y un recordatorio La vida de ella La vio a su niña Pero gracias a Dios Que Dios nos concedió Pues La vamos a Hacer una sustamalita Ya que la nena Pues ya las coma Y La vamos a hacer bien hecho Para estar junto con ella Y Esperen Dios Ya que La niña Muchas veces Quizás Ustedes han visto los videos Que hemos tomado Cuando hacíamos el culto Se Aunque no salía bien Sus palabritas Pero a ella le gustaba Cantar también ¿Verdad? Dios los bendiga Bendiciones Espere en Dios Que vea esta heridez Y goce también Juntamente con nosotros Y que la siente Usted Este gratitud En el corazón Como la estamos sintiendo Nosotros Como la bendición Que nosotros nos sentimos Que por la vida Nos ha dado Dios Y es una bendición Tan grande Muchos Quizás Quisieran Tener una niña En los brazos Pero no es fácil Pero no es fácil No es fácil A veces que uno Lamente Porque No puede tener Los hijos Pero gracias a Dios Cuando uno está Bendecido Parte del Señor Bendiciones a todos En esta hermosa hora Hermano Como amigo Y los que van a ver Este video Bendiciones Y esperen Dios Que le guste Este Esta bendición Y este video Cuando usted la ve Va a decirte Que bueno Los hermanos Ellos no se quedan Por vencidas Ni porque La muerte Nos viene Ya con tanta enfermedad Y que la enfermedad Que mucha gente Triste Que mucha gente Hoy llorando Pero nosotros Seguimos en victoria Bendiciones A todos Hermanos Amigos En esta hermosa hora A vos te gusta El tamal ¿Verdad mamá? Gracias ¿Y cuántos tamales Te comiste? Me estoy disfrutando Esta caliente Me como los tres Si porque Hay quienes Que les gusta Bastante De verdad Y comen así Y pues Comprar A veces No No trae cuenta Porque como uno A veces No tiene Lo suficiente Se queda uno Con su deseo Ajá No disfruta Bien ¿Verdad? Ah sí Peor si con una Coca-Cola Más Con chilita Dios mío Bien rico ¿Verdad? Yo aquí Con mi palito Estoy aquí Arreando Parece temporada Siempre hay mucha mosca Sí Otra cosa Que te iba a preguntar Para que Ah A veces Hay personas ¿Verdad? De que Quisieran Hacer unos tamales Y hay quienes Que no No saben Cómo hacerlo Pues Porque Porque hay quienes Que sí pueden ¿Verdad? Y hay quienes Que no Y hay muchos Que son curiosos Y quieren Intentar hacerlo ¿Verdad? Yo te cuente Ya de viejita Hace siete años Cuando venimos En la obra Esta Yo no podía Hacer tamales Yo solo me dedicaba A vender los tamales De la abuela Pero de serra No podía Porque me cuento Un poco A llevar la receta Como ella la hace Ella las hace Bien rico Y todo ¿Verdad? Entonces No podía Yo Pero luego Yo le pregunto A ella ¿Qué son las cosas Que ella le echa Al recado Para que le sale Bien rico ¿Verdad? Y entonces Yo me doy cuenta De que ella Le engrega Unos cinco Quetzal De francés Le echa La mitad de Le echa Media libra De pepitori Media libra De pepita Y también Le echa El chilopase El chilahuaca Que le dicen Y también Le echa Ella Al A este Le echa Sus dos margarinos Al recado Le echa Saborín Le echa Consomé Pero si Su recado Siento Que no Agarra Un poquito De sabor O le salió Amargo Por si Se le quemaba Un poquito Su pepito Un jonjolín Ella lo que Hacía Engregaba Una media Cucharadita De azúcar Para el recado Para que el recado No perda Su sabor Y que tenga Un sabor rico Y supongámosle Que así Para la masa Porque yo creo Que hay muchos Que lo hacen Verdad Pero como no Todos Cocinan En la masa Depende Si de ese Cinco libras De maíz O seis libras De maíz Se le echa Unas dos Margarinas A la masa Se le echa En la parte Media libra De consomé Se le echa Cuatro onzas De De saborín Verdad Se le echa Cuatro onzas De saborín Pero si la La emergencia Aún empezó A hacer sus cosas Y no Como lo hicimos Nosotros ahorita Era porque No lo habíamos Planeado Verdad Si no hay saborín Entonces Como vuelvo a decir Que se engrega Media cucharadita De azúcar Para que levante sabor Esa es Que se da Detalle A la masa Se echa Dos margarinas A cinco libras Y se coce Verdad Ah pues si Porque La masa Usted lo deshace En un bañito Y después Lo descae En una olla Pero ya le eche Ya en la olla Ya puse en el juego Se le eche Dos margarinas Y se le eche Por ejemplo De consomé Nosotros Se la compramos Por libra Se le eche Media libra Y se le eche Cuatro onzas De saborín Y medio Frasco de aceite Para que Le sale Rico pues Y estarlo moviendo Verdad Para que no se queme Lo que es la masa Ahora el recado Pues el tomate Se coce Verdad El tomate Se coce Juntamente Con dos chiles Dulces Y se Se tuesta Dos chiles Guaca Chile Pimiento Para Chilo Guaca Y dos De esos Chilo Pimiento Chilo Pasa Que Dos chiles Pasa Y dos Chilo Pimiento Para Lo tueste Uno Y lo deja Caer junto Con el tomate Ya cuando Ya está hervido Todo Y le mete Unos cinco Que sale francés Para que sale Espesito El recado O sea que El francés Es para Espesarlo De verdad Bueno amigos Y hermanos Ahí por Por los que Para los que No No saben Verdad Y quieren Intentarlo Pues No es de más Verdad De que Es bueno Aprender Se le puede mandar Un receto Ahí El que no pudo Agarrar Pues se le puede Mandar un receto Ahí Por un mensaje Pues Como Diciendo De hecho Verdad Echando A perder Se aprende Ya que Todo es aprendido Verdad Y echándole ganas Pues uno aprende Verdad Como dijo Alguien Nadie Nace sabiendo Todo Se aprende En esta vida Y Bueno Digo Pues yo ya De viejita Empecé a hacerlo Pero Solo pedí receta Y ya con la receta Y para envolverlo Verdad Que Primero va La hoja grande Y encima Lleva Una hoja pequeña Ajá Y luego Le echas Lo que es La masa Y le meto La carnita Y le echo Este chilo Dulce Enzil Ajá Ya Cuando algo Quiere echar Pase Y aceituno Se le pueden Echarla También Va Pero como Lleva Gasto Yo no Lo compré Sí pues Y como no habíamos Planeado Verdad Ahí está Amigos Ahí pudieron Ver Cómo se puede Hacer los tamales Envolverlos Acá Están Enseñándoles Esperando Que Que le haya Les haya gustado Nuestro video Acá Es donde Están Las hojas Mi mamá Está utilizando Y estos son Los que ya Han vuelto Estos tamales Y cualquier Cosa Verdad También Nos pueden Encontrar En facebook Como Andrea Méndez Pues Para nosotros Es un gusto Poder llevarles Nuestro video Ya que Cuando ya Van a estar Los tamales Pues también Voy a estar Grabando Verdad Estén atentos Porque tendremos La segunda parte De este video Esperando que Les haya gustado Bendiciones Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto